Música Siempre te confundes cada vez que quiero saber Donde te has perdido que no te puedo ir a ni ver Siempre un cuento nuevo que tu abuela tu mamá Esta vez lo juro te recordarás de mi Mal, muy mal, te sentirás muy mal Cuando sepas que es toda la verdad Al fin descubrí que me por ahí una novia más Ay mi amor, se acabó No me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó No sufrí que es por qué no te escucharé Siempre te he amado conociéndote muy bien Si alguna vez fui tonta es por qué yo lo quise ser Siempre te lo dije, algún día te atraparé Y tú que te reías sin el miedo de perder Mal, muy mal, te sentirás muy mal Cuando sepas que ya sé toda la verdad Al fin descubrí que me por ahí una novia más Ay mi amor, se acabó No me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó No supliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó No me expliques por qué no te escucharé Ay mi amor, se acabó No supliques por qué no te escucharé Ay mi amor Ay mi amor, se acabó 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 Gracias por ver el video.